En la historia militar de nuestro país hay dos sitios importantes, Tenochtitlán y Puebla. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante la ceremonia conmemorativa al 158 aniversario de la heroica defensa del sitio de Puebla en 1863. Narró además que nuestro estado fue designado como el lugar para resistir a los franceses con patriotismo y sacrificio. Para la historia de México, la historia militar de México, hay dos grandes sitios, el sitio de Tenochtitlán y el sitio de Puebla, los más profundos, los más impactantes en toda la historia como país. Frente al mundo, Puebla le dio a México la consolidación de sus valores como nación y la dignidad de haber resistido al entonces primer ejército. Aquí respetamos las libertades, la forma de pensar. Y los valores de la nación mexicana emergen de hechos notables como fue el sitio de Puebla, como fue un año antes, el 5 de mayo, el sitio de Puebla. El gobernador de Puebla y autoridades develaron posteriormente una placa conmemorativa y realizaron también una guardia de honor. Colocaron una ofrenda floral en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea, el antiguo fuerte de San Javier. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para hacer noticias, Andrea Casco.